tercer bloque deluxe seguimos desde acá desde la costa atlántica argentina relajados disfrutando de este verano 2014 y hablando de relax en la ciudad de rosario existe un espacio donde podés disfrutar de la gastronomía y de un encuentro con amigos estamos hablando de oia que es lo que sigue can't buy me love love can't buy me love bueno estamos nuevamente aquí en este lugar tan particular de la ciudad de rosario hoy a sabores más objetos aquí en la esquina de maicú y montevideo trayéndote de las últimas novedades como siempre recordar que aquí en hoy a sabores más objetos podés disfrutar de toda la gran variedad de comidas desde el mediodía noria desayuno merienda brunch y aquí te vamos a estar presentando una propuesta para este verano una propuesta liviana para que vengas al mediodía comas algo y sigas con tus actividades puedas ir tranquila a la playa puedes seguir trabajando con un menú variado que cuida tu salud que cuida tu silueta y que sigue la consigna de este verano para hoy a sabores más objetos comer bien comer rico y comer sano comer bien porque vas a comer en un ambiente tranquilo relajado como este con libros con música con buena buena compañía comer rico porque vas a encontrar las mejores exquisites como no hay en otro lugar en rosario te vamos a estar preparando platos de los más variados con todos los colores con todos los minerales con todas las proteínas con esos sabores que que van a ser seguramente de tu agrado para que tengas una dieta equilibrada para que te sientas bien para que te sientas liviana y para que puedas continuar con tu rutina diaria en esta ocasión estamos presentando un plato de la casa que es un salteado de vegetales un salteado de vegetales que va acompañado con semillas de sésamo tiene toda la variedad de vegetales que necesitas champiñones pimientos etcétera etcétera para que completes toda tu alimentación sana y te alejes de lo que es la comida chatarra la comida que nos hace sentir pesado aquí en hoy a sabores más objetos te proponemos comer bien comer rico y comer sano ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la gente de Oya te podés acercar a esta propuesta en la esquina de Montevideo y Maipú en la ciudad de Rosario